Música Mi nombre es María Soyla Guardado Nací en el Cantón Conacaste en el 28 de abril de 1958 Pues yo cuando era niña fui a la escuela solamente hasta segundo grado Porque mis padres eran bien pobres, no teníamos para los útiles Y teníamos que trabajar en la tierra, ayudarle a mi papá a cultivar la tierra Y entonces por eso no tuve la oportunidad de seguir estudiando Mis deseos eran ir a la escuela porque sí me gustaba ir Pero por la pobreza en que vivíamos no pude seguir Le ayudaba a mi mamá a hacer la comida y la llevaba a donde ellos estaban trabajando Donde mi papá trabajaba Y como yo era la mayor de mis hermanos O sea que había uno antes que mí Pero yo tenía que hacer el trabajo de la casa Pues las condiciones eran que solo cultivábamos maíz, frijol, arroz y maicillo Mi mamá siempre tenía sus gallinas Por eso consumíamos huevos de allí El jornal que pagaban a los hombres era bien poco Eran cantidades bien poquitas Pues la sanidad no había clínicas Porque era un cantón bien lejano del pueblo Solo pasaba un, que les decían como promotores de salud Pasaban tomando muestras y tenía paludismo Antipalúdica se llamaban las campañas Eso era todo Y si querían, si se enfermaba alguien Había que sacarlo en hamaca Y traerlo Por ejemplo aquí había una clínica También en las vueltas Pero nos quedaba más accesible venir acá Y de allí al hospital de Chalatenango O al Rosales, a San Salvador Allí daban hasta, no me recuerdo si hasta sexto Como era un cantón bien pobre Y el maestro que venía A veces venían de Usulután Y solo venían dos o tres veces a la semana Porque también eran maestros que les gustaba tomar El día y el lunes nos presentaban Y después lo cambiaron ese maestro Venía una de Chalatenango Una mujer que era más eficiente Pero así fue No había, para seguir estudiando No había oportunidades Pues vivíamos en una sola casa Un solo cuarto Camas de madera Cuando teníamos cama Y cuando no El suelo Y allí pues para la cosa de la comida Era bien Solo lo que se cultivaba Y a veces cuando venía una señora de Chalatenango A vender azúcar, aceites o manteca que eran antes Mi mamá lo que hacía es que lo cambiaba Este, cambiaba huevos por azúcar Le decían treques Ajá, y así, así Lo que hacía falta era cambio Por maíz o por frijoles o por huevos o gallinas Algo así Los oficios de la casa Sí, más que todo eso No íbamos así alguna actividad No había actividades Solo actividades religiosas, sí A eso sí asistíamos Pues en el año 70 y 72 Empezaron las organizaciones populares Que se llamaba UTC y FECAS Era unión de campesinos Campesinos, trabajadores, no sé cómo es Pero este Y yo recuerdo que Mi papá iba a esas reuniones a Chalatenango Yo siempre iba con él Yo tenía como 14 años, algo así 13, 14 Siempre me gustaba ir con él Este Y participaba en las reuniones Después se fue poniendo más Nosotros nos fuimos organizando como Como iglesias, como haciendo grupos Y Y se fue poniendo más serio O sea que Que ya empezamos a ser perseguidos Por los militares Que era la guardia Íbamos a San Salvador Hacían convocatorias para ir a A marchas A exigir este Que el pago a los trabajadores jornaleros fuera Fuera más Y que solo se trabajaran ocho horas Porque el Por ejemplo el que iba a Rosas de Caña A Corta de Caña Que mi papá era uno Él iba a los cafetales Para ir a ganar Para comprar el abono Para la milpa Y entonces este Por eso sí Los organizamos todos Para tener derecho A A ser Tratado de otra forma En los cafetales En los cañales Que se pagara el salario justo Y así fue como se empezó A A Hacer el Levantamiento Se fueron uniendo los maestros Y Muchos sindicatos Y hubieron muertes de maestros De campesinos Por ejemplo en el cantón Donde yo vivía Empezaron a matar Este Los campesinos De Mataron La primera vez Mataron Un señor Que estaba recogiendo piedra Para hacer un cerco Este Lo mataron Lo estaban vigiando Porque como ya cuando se Comenzaron las organizaciones Nosotros que éramos los Los más grandes O ya jóvenes Nos íbamos a dormir A una sola casa Y así Allí hacíamos seguridad O sea Los turnábamos A hacer una hora Cada uno Para mientras otros Dormían Y así Y la gente Que no se salía A dormir así Al colectivo Pues sí Los mataban también Y así mataron A ese señor Después mataron Otros dos En el 77 Mataron A mi compañero Que ya entonces Ya me había Casado yo con él Este Él era catequista Y iba con otro joven A hablar con un padre Que iba a ir A celebrar Al cantón Y lo agarró La guardia Pero porque Otro de los De los que De orden Les decían Los señalaron Que eran Subversivos Nos decían antes Este Y Los llevaron A las vueltas Nosotros fuimos A buscarlos Y dijeron Que no Que ellos No habían agarrado A nadie Y los tenían Porque unos niños Que estaban En la escuela Nos dijeron Allí tienen Dos muchachos Entonces Otro cantón Que había Un grupo De De gente Que se estaba Ya se vio organizado Dijeron A ir a esperarlos A la calle Y para Y los llevaban En el bus Para Chalatenango Y entonces Los muchachos Este No pusieron Barricadas Sino que Y Y se agarraron A balazos La guardia Y los Los muchachos Y entonces Allí mataron Tres muchachos Y siempre Mataron Los dos Que llevaban Presos Y después Los vinieron A botar A una Quebrada A los dos Díaz Los encontraron Ya los Habían matado Y así fue Como se fue La gente Fue agarrando Aquel coraje Y Y organizándose Más Después A las milicias Populares Este Pero La La gente La población Eran las masas Que había Que esas Le daban fuerza A las milicias Después Se formó La guerrilla Y así Ya en los años 80 Que fue Lo que comenzó Más duro Fue cuando Mataron Más gente De los cantones Y nosotros Ya tuvimos Que salir De nuestros Cantones Andar De lugar En lugar Mucha gente Se fue Hacia Hacia La montaña O si Nos quedábamos En las casas Pero como Estaba coordinado Con Con las milicias Y Ya con la guerrilla Ellos avisaban Viene operativo Prepárense Entonces La gente Comenzó A hacer Tatuces En En la tierra Tatuces Es un hoyo Que se hace Grande Y Y allí Metían La familia Este Y ellos Se quedaban En la Periférica Le decimos Nosotros Este Vigilando Pues A donde Por donde Iba el operativo Del ejército Y Otra gente Se iban Para otro Lugar Para otro Otros lugares A esconderse Este Y Cuando pasaba El operativo Regresábamos Al lugar Otra vez A hacer Comida A hacer Algo Para Y siempre Cuando nos Avisaban Ahí decíamos A salir A la carrera Para Mucha gente Se fue Para Mesa Grande Que es un Refugio De De Honduras Los que Nos quedamos En las montañas Así Pasábamos De un lado Para otro Este Teniendo Los niños En el monte Sin partera Sin enfermera Este Y así Vivimos Hasta el 86 Que éramos Perseguidos Por el ejército Pues yo Cuando Se formaron Las milicias Todavía Estábamos En el cantón Y después Este Cuando La masacre En las aradas Yo ya No estaba En el cantón Estaba Aquí Por Santana Que Ahí Nos íbamos Metiendo Coordinándonos Con La gente Organizada Y Cuando Fue esa masacre Estaba allá Por Santana Habíamos ido A una toma De tierra Que Que Antes se hacían Las tomas De tierra Como para Asentamientos Y Cuando Solo habíamos Llegado Teníamos una hora De estar ahí Cuando nos sacaron A balazo Mataron El El Que enfrentó Para que nosotros Nos corriéramos A ese Lo mataron Y nosotros Nos fuimos A un A otra hacienda Cuando mataron A Monseñor Romero Estábamos en una hacienda Que llamaba Arriba de San Pablo Tacachico No me acuerdo Como se llamaba Esa hacienda Pero que allí Estuvimos Como por seis meses Cuando entró Un operativo Pero era Un montón De carros Militares Arrasando Con todo Entonces nosotros Nos corrimos Ahí mataron Catorce personas Entre niños Ancianos Y adultos Y después Nos vinimos De allá Y nos fuimos Al cerro De Guazapa Allá estuve yo Tres años En Guazapa Hasta el 84 Desde el 81 Al 84 Regresé aquí A Chalate Otra vez Este Yo le pedí A mi hermano Que mi hermano Andaba en la guerrilla Estaba aquí En Chalate Que me ayudara Para coordinarme Y venirme Para acá Porque yo Pues sí Quería estar cerca De ellos Pero él No podía Porque Un error Que cometió Otro compañero Se lo Se lo Hacían a él Y lo tuvieron Entatusado Como por Dos meses Creo Y ya Lo iban A justiciar Pero por Otro compañero Ya no Lo hicieron Pero después Sí Lo volví a ver Yo Ya cuando Vine aquí A Chalatenango Y Y me Junté Con Otros dos hermanos Que también Andaban en la guerrilla Pero fueron Las últimas veces Que nos vimos Con ellos Porque Ellos los mataron También Pues yo Anduve De cocinera En los En los Pelotones Pelotones Les decíamos Los Los grupos De De guerrilla De cocinera Trabajé En talleres De hacer Explosivos Este De hacer La pólvora Ya los Explosivos Los hacían Otros En el cerro De Guazapa Estuve Allí tuve A la Ceci En el cerro De Guazapa Y Ya aquí En Chalaten Nació La Dora En un cerro Por ahí Este Y así Y en En masas O sea Ayudando A recolectar Comida A ir A dejar Algún Correo Le decíamos Nosotras Y así La guerrilla Porque Enfrentaban Así Se agarraban O sea Andaban Con el fusil Las masas Si tuvimos Este Peligro También Porque Porque nos Perseguían Pues siempre Aunque fuéramos Gente De población Este Pero el peligro Siempre era Porque todas Esas masacres Que hicieron Era gente De masas Gente Que Le daba Apoyo Tal vez Las mamás De los guerrilleros Hermanos O Familia De la guerrilla Pues en el año 86 Este Para empezar En enero Se le pidió A la iglesia Que Porque Lo que decían De que aquí Solo había guerrilla No había Población civil Entonces Que ellos Venían Con bombas Con Con Morteros Y todo A matar Gente Entonces Se le pidió A la iglesia Que en ese tiempo Estaba Monseñor Rivera Y dama Este Que viniera Porque ya Había habido Un contacto También En el Zapotal Cuando Capturaron La hija De Napoleón Duarte Que era El presidente Este Como aquí Habían muchos Heridos Lisiados Y todo Y entonces Se le pidió Negociaron La guerrilla Con el presidente Que le entregaban La hija Pero que Él tenía Que sacar Todos los Lisiados A curación A Cuba Y tenía Y tenía Que dar 30 presos Políticos Que estaban En los penales De San Salvador En cuenta Estaba mi hermano En el penal Tenía 6 meses De estar preso Porque a él Porque a él Lo agarraron En los Comandos Urbanos Que trabajaban En San Salvador Y entonces Cuando Cuando se dio Esa visita Allá En el Zapotal Se le pidió A Monseñor Que viniera Aquí a las flores Entonces Que el 6 de enero Vino Fue un Encuentro Bonito Porque Iban niños Y todos Con flores Al encuentro Allá Por la escuela Y Monseñor Quedó impresionado Porque a él Le habían dicho Que aquí Solo había guerrilla Que no había Población civil Que para qué Ellos iban A A A luchar Por nuestros derechos Si no había gente Gente de la población Y allí Se dio cuenta Que sí Entonces De allí Comenció El proceso Para Como para Poder venir A Repoblar Este lugar Que la gente Que vivía En este lugar Se había ido En el 82 Y tenía Cuatro años Ya de De estar Solo Este lugar Entonces Así fue Como Por medio De la iglesia Y muchas Instituciones Que apoyaron Este Pudimos Regresar A este Venir A este lugar Y con Y con La hija Del Presidente No la Entregaron El día Que vinieron Al Zapotal Porque no Traían Los presos Políticos Pero Los Lisiados Sí se los Llevaron Porque había Un convenio Con la Cruz Roja Y todas Las instituciones De derechos Humanos Se llevaron Los Los Heridos A Cuba Después Dieron Los presos Pero ya En otra zona Ya en la zona De Guazapa Para poder Venir aquí Hubieron 26 familias Que se fueron A tomarse La iglesia De Dulce Nombre Allí Íbamos Un buen Grupo Pero después Nos dijeron No Ya Ya están Completos El número Que va a ir Entonces Nosotros Nos regresamos ¿Verdad? Este Y se fue La gente A tomarse La iglesia De allí Los Interrogaron Y todo Y Y se los Llevaron A Chalatenango Al cuartel De Chalatenango Después De Negociar Y todo Eso Lo llevaron A A un Refugio Calle Real Que es En Apopa Esas 26 familias Después Estas 26 familias Siguieron Trabajando O luchando Por el Retorno Aquí A Venir A repoblar Aquí A las flores Con la iglesia Con la cruz roja Este Como se llama Hasta con Personas Internacionales Derechos humanos Y todo eso Y los Y los Que nos Quedamos Aquí Quedamos Siempre En las Las Montañas Este Yo Me había Ido Para aquí Para la zona De Arcatao Hondí unos Señores Unos Viejitos Porque Ya Ya no Aguantábamos Andar Solo Con los Niños Y Por el Monte Aguantando Agua Frío Y Hambre Me fui Para ahí A los Tres Días De Estar Ahí Llegó El Operativo De Soldados Nosotros Ya no Nos Corrimos Nos Quedamos Allí Pero Allí Nos Capturaron A mí Con Las Tres Niñas Y Otra Señora Que andaba Ocho Niños Otra Muchacha Y Así Pero Que Éramos Quince Por Todo Nos Llevaron A un Cerro Allí Que le Llaman El Cerro Del Chan Y Allí Cayó El Helicóptero Y Nos Llevaron Al A La Presa El Guayabo Allí Nos Tuvieron Esa Noche Dos Noches Ah En Cuenta Iba La Pero En Esa Captura No En Otra Que Hallaron Unos Heridos Iba La Tulita Este Hallaron Siete Heridos En Un Tatú Y Allí Iba Ella Y Allá Nos Vimos En El Cuartel Allá Del Guayabo Este Los Heridos Que Llevaron Se Los Llevó La Cruz Roja Eso Eso Lo sacaron A Cuba A Nosotros Nos Tomaron Datos Pero Ya No Mataban La Gente La Gente Que Encontraban Ya No La Mataban Porque Ya Había Un Reconocimiento De La Cruz Roja De Derechos Humanos Y Todo Y La Iglesia Este Nos Mandaron Para Chalatenango Ese Día Se Habían Llevado La Gente Para El Refugio Calle Real De Chalatenango Y Nosotros Nos Llevaron En La Tarde Después Nos Dieron Este Como Una Como Una Constancia Porque Como No Teníamos Documentos Nos Dieron Una Constancia Y Nos Dijeron Que Nos Fuéramos Para La Familia O Para Un Refugio O Para Donde Quisiéramos Ir Pues Yo Me Fui Para Donde Una Tía Guazapa A Los 15 Días Regresé Regresé Y Como Habían Las Masas Eran Coordinadas Por Los Poderes Populares Que Estaba Lisandro Monge Que En ese Tiempo Llamaba Julio Estaba Este Félix Que Llamaba Reyes Y Otro Que Llamaba Dimas Eso Era Como Una Junta Directiva Había De Producción De 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 Educación Pero Que Era Como Un Bloque De Personas Entonces Este Yo Regresé Pero Me Volví A Ir Después Regresé Aquí Por El Zapotal Y Ya Se Estaban Haciendo Los Trámites Para Venir A Repoblar Aquí Donde Nos Dijeron Que Ya Podíamos Venir Nos Vinimos Acercando Cuando La Gente Vino Del Refugio Nosotros Habíamos Limpiado Muchas De Las Casas Para Que Ya La Gente Viniera Nosotros Ya Los Estábamos Esperando Estaba La María Chichilco Todos Los Que Trabajaban En Los Poderes Populares Así De Que Yo No Fui A Los Refugios Porque No Me No Me Parecía Irme Cuando Estábamos En En El Conacaste Yo Estaba Embarazada De Dora Y Me Decía Un Tío Que Me Fuera Para El Refugio Porque Venían Hasta Allá El Río Zumpul Venían Unas Gente Como Gringos No Se Que Eran A Traer Gente Para Los Refugios Y Yo Les Dije Yo No Me Voy Porque Cuando Estoy Allá Nadie Me Va A Querer Traer Y Ya Con Niños No Como Uno No Sabía Que Iba A Pasar Uno Vivía El Momento Pero No Pensaba En El Mañana Como Ahora Que Dice Uno Ay Mañana Voy A Hacer Tal Cosa O Tal Semana Voy A Hacer Esto O El Otro Mes Voy A Hacer Esto En Eje Tiempo Uno No Pensaba En El Futuro En El Mañana Solo En El Hoy Si Amaneció Pues Le Daba Gracias A Dios Que Había Amanecido Con Vida Todavía Se Vinieron En Vaya Dijeron Que Venían El Día 19 De Junio Del 86 Salieron De Allá Y Dicen Que Habían Retenes Por Ejemplo En El Puente Colima No No Lo Dejaban Pasar Les Pedían Documentos Y Como La Gente No Tenía Documentos Unos Que Se Habían Perdido Otros Que Se Les Mojaron Y Todo Pero Si Fue Difícil Porque No Había Carretera Hasta Guarjila Llegaron Con Lo Que Traían Porque Traían Este Cosas Pérboles Todo Para Cocinar Y Traían Maíz Frijol Y Todo Eso Aquí Llegaron Hasta El Día Veinte Peor Que Había Llovido Los Buses Se Atoyaron En Guarjila Y La Gente De Aquí Fue Apoyar Allá Ayudarles A Traer Las Cosas Porque Todo Tenía Que Ser Traído Así Este En El Lomo Como Dicen Algunas Cosas Las Dejaron Allá Y Poco A Poco Se Estuvieron Trayendo Y Después Que De Parte De La Iglesia Mandaban Víveres Cáritas Les Decían Nosotros Teníamos Que Irlas A Traer Hasta Guarjila Allí Íbamos Como Que Éramos Sompopos A Buena Mañanita Y Ahí Veníamos Con El Maíz Frijol Este Y Todo Lo Que Azúcar Leche Y Después De Eso Ya Estando Aquí Nosotros Íbamos A Chalatenango Con Miedo Ah Y También Íbamos A Trabajar Las Mujeres Aquí Porque Los Hombres Tenían Miedo De Trabajar Solos Íbamos Al Grupo De Mujeres Con Los Hombres A Trabajar A Veces Estando Operativo Aquí Porque Los Operativos No Dejaron De Existir Hasta El 92 Que Fueron Acuerdos De Paz Y Nosotros Íbamos A Comprar Las Que Teníamos Más Valorcito De Enfrentar Allá A Chalatenango Íbamos Y Y Llevamos Una Lista De Lo Que Ibamos A Comprar Teníamos Que Presentar Al Cuartel Y Ellos Nos Decían Esto No Lo Van A Llevar Esto No Y Así Y Cuando Ya Teníamos Todo Comprado Que Tal Vez En Caballo O Así Este Nos Hacían Que Que Enseñáramos El Producto En Los Reténes Porque Habían Dos Reténes Uno En La Entrada Aquí Por El Puente De Tamulasco Aquí Por Canyucos Y Otra Por Los Conacastones Les Decían Allí Nos Esperaban Cuando Ya Se Arregló La Carretera Hasta Acá Este Cuando Cargábamos Los Camiones Allí En El Retén Querían Que Nos Descargáramos Para Revisar Todo El Producto Pero Como Allí Nos Enfrentábamos Allí Les Decíamos Que No Que No Podía Ser Porque Nos Nos Pagábamos Porque Nos Cargaran Los Camiones Y Lo Que Pasa Que Como También Traíamos Cosas Que No Eran No Eran No Estaban En La Lista Este Pero Allí Peleábamos Con Ellos Y Nos Pasábamos Y Decían No Es Que Ustedes Comida Para La Guerrilla Llevan Si Las Hemos Visto Subir Al Cerro A Dejarles Comida Iba De Pelear Y Todos No Nos Dejaban Pasar Pero Ni Las Agujas Pues Aquí Se Hicieron Las Directivas Comunales Directivas De Mujeres Y Empezamos A Como Aquí Las Hermanas De La Asunción Han sido Un Han Jugado Un Papel Muy Importante Porque Nosotros Cuando Venían Los Operativos Nos Reuníamos Todos En La Iglesia Y El Aviso Era Sonar La Campana Para Toda La Gente Que Estaban En Sus Casas Aunque La Gente No Se Iba Así Afuera A Las Casas Más Más Lejos Porque Teníamos Miedo Teníamos Que Estar Todos En El Centro Y Al O O La Campana Todos Decíamos A La Iglesia Cuando Venía El Coronel Cáceres Cabrera Y Decía Que Reunía La Gente En La Cancha Y Se Ponía A Hablar Que Decía Bueno Si Solo Eran 26 Familias Y Por Que Hay Tanta Gente Porque Como Todos Fuimos Llegando De La Montaña Y Porque Hay Tanta Gente Y Que Aquí Debe De Haber Una Manzana Podrida Y Esa Manzana Podrida Hay Que Sacarla Hacía Y Así Era Bien Duro Y Pero Cuando Capturaban A Alguien Nos Íbamos Todos En Grupo Las Hermanas Y Todo Había Una Hermana Que Se Llamaba Olimpia Que Ella Murió Ella Cuando Venían Los Soldados Era La Primera De Adelante Porque Decíamos Nosotros Tal Vez A Ella La Respetan Pero Sí Y A veces Decían Que Si Esas Monjas Debajo De Las Nahuajanas La Pistola Y La Hermana Tere Y Una Hermana Balbina Que Estuvo Ellas Enfrentaban También Con Nosotros Y Nosotros Las Mujeres Éramos Las Más Las Que Íbamos Adelante Porque Los Hombres Tenían Miedo Y Tenían Razón Porque Eran Más Perseguidos Los Hombres Que Las Mujeres Sí Este Se formaron Directivas Se empezó a Gestionar A España Porque Decíamos Que Por Medio De La Hermana Tere Nos Podían Apoyar Porque Ella También Le Preocupaba Eso De Este De La Alimentación Porque No Traíamos Nada Nada Para Comer Entonces La Iglesia Apoyó Bastante En Eso De Los Alimentos Y Se Empezaron A Formar Los Pequeños Proyectos Que Todavía Existen Aunque No Tienen Grandes Ganancias Pero Ahí Están Porque En Otras Comunidades Ya Se Terminó Todo Vendieron Todo Este Y Primero Se Formó El Comedor Porque Bajaba La Guerrilla Buscaba Comida Y Había Que Que Venderle Y Después El Taller De Costura Para Hacer Los Uniformes Españueletas Bolsos Y Todo Para La Guerrilla Que Cuando Venían Los Operativos Había Que Esconder Todo Eso Porque No Podían Ver Tela Verde Olivo O Cosas Así Lo Del Comedor No Porque Eso Es Común ¿Verdad? Después Se Formó Una Tienda De Mujeres Pero Después Pasó A Ser Tienda Comunal Y Y Después Han Venido A La Panadería Que Es Otra Que Se Formó En Ese Tiempo En El 87 88 Algo Así Y Gente Que Ha Habido Solidaridad De De Muchas Personas Principalmente De España Porque Hay Un Hermanamiento De Cambridge De Estados Unidos Que También Han Apoyado En Denuncias Porque Cuando Había Una Captura Se Ponía La Denuncia Y Ellos Apoyaban A Denunciar También Este La Como Se Llamaba Tutela Legal María Julia Castillo Que Ella Murió Ellos También Este Cuando Había Algún Atropello Ellos Ponían La Denuncia En La Radio En Todos Los Medios Que Se Podía Para Que Las Mujeres Tuvieran Una Entrada De Dinero Para Para El Hogar Porque Como Las Condiciones Eran Bien Terribles Este Ese Era El Pensamiento De Formar Estos Proyectos Para Poder Tener Un Ingreso Económico Para Lo Más Lo Más Prioritario Como Dicen En Ver Como Solucionar Los Problemas Sociales Problemas Por Ejemplo Económico Y También En Educación Como Este Los Maestros Que No Eran Maestros Sino Que Gente Que Había Estudiado Segundo Grado Le Enseñaban A Los Que A Los Niños Y Por Eso Se Les Nombraba Maestros Populares Y A Través De Ayudas De Como Llamaba Monseñor Romero Un Comité De Monseñor Romero Este Se Fue Pidiendo Apoyo Para Que Estos Maestros Que Estaban Fueran Graduándose Y Formándose Más Para Poder Ser Maestros Populares Ahora Ya No Son Populares Hoy Ya Son Este No Sé Cómo Le Llaman Pero Que No Éramos Reconocidos Por El Gobierno Hasta Después De No Había Ninguna Ayuda De Lo Que Era El Gobierno Para Ni Para Salud Porque Había Había Una Casa Donde Le Llamamos La Clínica Pero Habían Promotoras No Habían Médicos Esas Promotoras Son Las Que Estuvieron Durante La Guerra En Los Montes Curando Los Heridos Este Los Enfermos Y Todo Este Pero Médicos Había Una Médica Que Se Llamaba Victoria Que Era De Suiza Creo Que Era Si De Ese País Creo Que Era Victoria Este Había Otra Que Andaba En La Guerrilla También Que Llamaba Paula Que Eran Los Mejores Médicos Que Habían Que Tampoco Era Salvadoreña No Me Acuerdo De Donde Era De Francia Parece Entonces Ese Era El Apoyo Que Tenían Como Y La Directiva Este Organizamos Días Comunitarios Este Ir A Trabajar Hacer Mil Pascol Colectivas Para Todos Y Así Fuimos Este Desarrollando Algunas Después Con Con La Compra De Las Viviendas Se Formó Un Comité Para Para Poder Comprar Las Viviendas Pero También Pidiendo Ayuda Este Internacional Así Así Fue Como Se Compraron Todas Las Casas Y Tierra Para Porque Esas Tierras Donde Estala El Proyecto Ganadero Se Compraron Con Ayuda Solidaria Ayuda De España Pues El Gobierno No Del Gobierno No Teníamos Apoyo Ni Para Educación Ni Para Salud Ni Nada Pues No Éramos Reconocidos Por El Gobierno Si Solo Los Que Nos Apoyaban A La Iglesia Cuando Ellos Daban Algunos Alimentos Que Había Que Ir A Traer A Chalatenango Pues La Vez Que Una Vez Que Íbamos A Traer Leche Azúcar Arroz Para Los Niños Porque También Se Nos Murieron Dieciséis Niños En Esa Época De Desnutrición Y Cuando Íbamos Este Se Había Desertado Uno De La Guerrilla Y Quizás Él Tenango Los Estaban Esperando En Las Cañas Que Le Dicen Ahí Estaba Él Y Cuando Llegamos Allí Nos Dijeron Que Nos Pusieramos En Filas Las Mujeres A Un Lado De La Call Y Los Hombres Al Otro Lado Y Empezó A Pasar Él Viéndolos La Cara Todos De Ahí Sacaron Ocho Personas Y Las Amarraron Y Se Lo Llevaron Pero Nosotros Que Íbamos Detrás No Lo Dejamos Que Que Se O Sea Que Se Adelantaran Nosotros Íbamos Corriendo Detrás De Ellos Bajamos Esa Calle Que Le Dicen De Canyuco A La Carrera Y Ellos Se Ponían En La Calle Con Los Fusiles A No Dejarlos Pasar A Nosotros Solo Los Presos Y Nosotros Siempre Nos Pasábamos Por Las Orillas Y Todo Hasta Que Llegamos Al Cuartel De Chalate Y Allí Los Metieron A Ellos Para Adentro Y Allí Nos Estuvimos Hasta Que Nos Dieron Una Respuesta Que Si Los Iban A Dar Pues Esa vez No Trajimos Nada De Lo Que Íbamos A Traer Porque Esperando Que Nos Dijeran Que Si Los Iban A Dar A Los Presos Que Uno Era Lisandro Feli Y Una Que Se Llam Adelmi La Mamá De Las Dos Gemelas Y Uno Que Llamaba Joaquín Pero Que Eran Ocho Compañeros Los Hicimos Que Nos Prometieran Que Los Iban A Soltar A Los Dos Días Los Dieron Si Venían Y Venía La Guerrilla También Del 86 Al 92 Si En La Mañana Estaban Los Soldados Del Ejército En La Tarde Estaba La Guerrilla O sea Nosotros Estábamos En Medio Porque También Ellos Venían A Buscar Comida Pues Si Teníamos Que Dar Aquí Estaban Las Mamás De La Guerrilla Hermanos Hijos Y Todo Entonces Aquí Eran Y A Veces Se Agarraban Desde El Cerro De La Bola A Este Cerro De Aquí Y A Veces También Este Habían Porque Como Los Los El Ejército Ocupaba Nuestras Casas De Trinchera Por La Noche Pero La Guerrilla Ya Sabía Que En Ese Tiempo No Podía Venir Porque Quien Iba A Padecer A La Población Y Con ser Así Hubo Una Vez Que Hubo Un Un Ataque Mataron Dos Muchachos Allí Por Donde Yo Vivo Otra Vez Hubo Otro Que Vino El Avión El Siguiente Día De Que Hubo Eso Vino Vino Avión Y Aventó Una Bomba Ahí En La En El Cerro De La Pitajaya Que Parece Que En El Museo Estaba Una Esquirla Que Así Es De Grande De La Bomba Y Era Bien Terrible Porque Cruzado Balazos Y Así Murió Gente También Mataron Una Niña De Nueve Meses En Eso De Que Los Soldados Allá Con Una M50 Que Le Decían Que Así Son Los Cartuchos Fue Una Alegría Si Primero Fue La Negociación De La Guerrilla Con El Gobierno La Primer Reunión Creo Que Fue En La Palma Otra En Ayahualo México Creo Y Así Y Nosotros Siempre Íbamos A San Salvador A Marchas A veces No Nos Dejaban Pasar En Los Retenes Nos Subíamos Por Un Cerro A Salir Adelante Caminando Pero Nosotros Siempre Íbamos A San Salvador A Exigir Nuestros Derechos Y Y También A Exigir Que Hubiera Paz Y Y En El 92 Cuando Dijeron Que Se Había Firmado La Paz La Guerrilla Estaba Aquí En Este Lugar Y Fue Una Alegría Tremenda Que Ya Podíamos Salir Con Con Más Libertad Y Hace El El Ya Podía Ver Un Alcalde Aquí Este Porque El Alcalde Que Era De Aquí Estaba En En El Exilio Le Decían Estaba En Chalatenango Uno No Podía Ir A Sacar Una Partida De Nacimiento O Hacer Un Asentamiento Y Si Íbamos Pero Pero Como No era Igual ¿Verdad? Uno No se Tenía Confianza Tampoco Pero Ya Después De Los Acuerdos De Paz Ya Hubo Elección De Alcalde Y Ya Fue Un Alcalde Del FMLN Y Hasta Hoy Pues Es Del FMLN Y Seguiría Haciendo Digo Yo Si La Gente Porque Ahora Ya No Es Lo Mismo La Gente Ya Perdió El Trabajar Comunitario Aunque Si Todavía Porque Hay un Ejemplo Cuando Se Hice El Muro De Aquí De La Casa Parroquial La Gente Apoyó Bastante Que Pensábamos Que Ese Muro Se Iba A Llevar Unos Tres Meses Y Se Hice En 22 Días La Gente Colaboró Bastante No Toda Va Porque Hay gente Que Ya Perdió Los 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 Valores Como Dicen Solo Se Dedican A Criticar O Resentidos O Cualquier Cosa Pero Todavía Existe Un Poco De Pues Que Cuando Había Algún Enfermo Había Que Ir A Ayudar A Cultivarle La Milpa O Si Ya La Tenía Sembrada Cuando Se Enfermaba Ir A Limpiársela Y Hacer Todo Trabajo Comunal O Si Le Allá Iba Toda La Gente Y Era Bien Bonito Aquí Las Viviendas Se Se Pudieron Comprar Pero Con Ayuda Porque Nosotros No Las Hemos Nosotros Hemos Pagado Un Poquito De Lo Que Vale Una Vivienda Y También Hubieron Transferencias De Tierra Por El Banco Donde Mucha Gente Fue Beneficiada Por La Transferencia Que Decían Que Eran Cinco Manzanas Por Persona Hubo Un Tiempo Que Fueron Creciendo Pero A Través De Que Toda La Gente Empieza A Tener Sus Cosas Ponen Su Tienda Y Como Es Libre Verdad De De Cada Quien Tener Su Proyectito Personal Y Todas Las Competencias Han Venido En Un Tiempo Fueron Buenos Los Proyectos Hoy Se Sostienen Nada Más Pues Ayudar A Las Personas Que Son De Bajos Recursos Económicos En Compra De Medicina Si Están En Cama Comprarles Los Pañales Este O Pagar Personas Que Que Los Cuiden Aquellas Personas Que No Tienen Quien Por Ellos Que Tal Vez O Que Las Familias Son Pobrecitos También Este Cuando Hay Algún Fallecimiento Las Personas No Tienen Para Comprar La Caja También Se Les Apoya En Eso Y En Alimentación No Al 100% Pero Por Lo Menos Una Ayuda Pues La Guardería Al Principio Estaba Que La Directiva Este La Como Las Sostenían Verdad Con Proyectitos O Algo Ahora Como Hay Una Institución Que Se Lama El INA INA Este Ellos Le Dan Para La Alimentación Y Para El Pago De Las Cuidadoras Ellos Les Dicen Madres Cuidadoras De Los Niños Este A Vez Si Se Apoya En Algo Que Que No Puedan Este Darles Los De Lina Este Se Les Apoya Si Por ejemplo La Alcaldía Hoy Como La El Local Ya Se Pasó A Poder De La Alcaldía Porque La Alcaldía Estando En Su Poder Puede Gestionar Ya Que Ser Una Cerca Que Ser Un Muro Que Cualquier Cosa Puede Gestionar ¿Por qué? ¿Por qué ha sido buenísima? Pues para mí ha sido buenísima porque porque se ha podido hacer muchas cosas de desarrollo o de, como se llama, de cultura, por ejemplo, se hizo el instituto pero desgraciadamente no funcionó porque se dañó. Quizás por el terreno, no sé, porque eso fue un apoyo de Castilla-La Mancha, creo, la cancha, lo que es el graderío de la cancha, pero la que está aquí a este lado. Y muchas cosas que sí nos han apoyado. Con los ancianos nos han apoyado mucho. Había un comité que se llamaba La Milpa, antes, que le mandábamos los informes, facturas, Y todo, de lo que se, en lo que se gastaba el dinero. Y también han habido apoyos para becas de algunos jóvenes. Y para un proyecto ganadero, el proyecto del turismo, también ha sido apoyo por España. No me acuerdo que Solman, creo. Y el proyecto ganadero, también Solman. Ha sido una ayuda enorme. A mí siempre me ha gustado colaborar, aunque a veces uno tiene inconvenientes, pero a mí me ha gustado, no por intereses propios, ¿verdad? Porque a mí no me interesa que yo no gane o no tenga un beneficio, sino que a mí siempre me ha gustado cómo ayudar. Porque a veces gente que critica dicen, no hombre, ¿y yo qué voy a servir de escalera para que otros suban? No. Yo hago lo que mi conciencia, lo que a mí me renace hacer. Pues que la juventud vaya agarrando su responsabilidad, pues porque ya los viejos luego vamos a dejar esto y que ellos se vayan involucrando. Que la memoria histórica no se pierda, porque si uno olvida su historia, dice, puede haber otra vez el mismo problema que originó la guerra. Y entonces el reto es que la juventud vaya tomando su papel de líder o dirigir cualquier directiva o lo que sea. Porque nosotros lo hacemos por, ¿cómo es? Por conciencia, porque sufrimos una guerra que fue cruel. A mí me mataron mis padres, mis hermanos, mi compañero. Y así, uno como que se agarra ese capricho, como ese reto de que, de dejarles por lo menos una herencia a los cipotes, no de bienes, ¿verdad?, sino de que puedan vivir en comunidad y sigan el ejemplo de los padres. Pues en algunos jóvenes, por ejemplo, sí, son buenos jóvenes y los que han estudiado saben mucho. Y eso es lo que a uno le, que los jóvenes estudien, aprendan y conozcan cómo fue la vida de los padres para que puedan seguir adelante y ocupando cargos que puedan desarrollar. Como esta es una cadena. ¿Qué es la vida de los padres? Pues han mejorado mucho porque la pobreza, por ejemplo, la pobreza que yo vivía, ahora digo yo que tengo mucho más de lo que tenía en ese tiempo. No teníamos que comer, no teníamos ni un pedacito de tierra. Y ahora tenemos la comida, aunque pobre, ¿verdad?, siempre, pero bien, lo que uno se come con tranquilidad y que esté en paz con todos y se siente bien. Yo digo que en algunas familias han mejorado mucho más, en otras no seguimos ni pobres ni ricos, pero al menos cuando uno tiene salud, que está bien y no le falta la comida, pues, aunque pobremente, pero está bien. ¿Qué es la vida de los padres? Porque no, no, voy a decir, no se han salido mucho de él. También por la tensión que ha habido a la juventud cuando han habido problemas y han reunido a los jóvenes. Se les ha dado a conocer todos los problemas en que se pueden involucrar si están con el alcohol, con las drogas, siempre se les ha dado charlas de cómo comportarse. Y si alguno se ha salido, pues, porque ya no está en nuestras manos. Y que los papás también se han hecho, por ejemplo, en la escuela, escuelas de padres, cómo educar a sus hijos, cómo darles, porque tampoco los hijos no quieren solo represión, sino que también consejos. Y a veces algunas cosas pasan por la desintegración familiar, que se han ido los papás a Estados Unidos, pero aunque eso a veces no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, mis cipotas me quedaron sin papá, que dicen que el joven que se queda sin papá, que se vuelve a hacer cosas, ¿verdad? Pero no es eso, porque ellas se han criado solo conmigo. Tengo Carlos, por ejemplo, que él no conocía a su padre porque yo estaba embarazada cuando él murió. Y ahí está. Yo siento que él es un joven sano que no se mete en drogadicción ni en delincuencia. Y por eso digo yo que todos los padres podemos, aunque sea la madre o el padre, podemos educar a los hijos si es que nosotros queremos. Para mí significa que es un lugar muy bonito y que lo hemos ganado a través de la lucha que hemos tenido y para mí es muy bonito, muy importante. Gracias.